Dominicana, gracias por estar con nosotros. Iniciamos sol de la tarde. Hello, doña Consuelo. Hello, people. Hace mucho que yo no decía hello, people. ¿Por qué? Hello, people. Hoy 16. Pero con ánimo, doña Consuelo, que lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo. Con ánimo, ¿qué pasa? ¿Qué más ánimo? ¿Tú quieres que me jonde? No, qué más ánimo. ¡Pero qué más! Así. Para que cachicha lo copie. Mira, Ángel, no me pongo de mojilanga. Ángel. Entonces, visto el caso y comprobado el hecho. Mira, me llama la atención. Ya hay algunos países que no van a mandar observadores por la situación. Pero la OEA, la misión de la OEA, observará las elecciones presidenciales. Y la Unión de... ¿Unión Europea? No, la Unión de... No, la Unión Europea no dijo que no. No, no dijo que no. No, no dijo que no. Un EORE, la Unión de Entidades Electorales de los Países, que estuvo aquí presente y se comprometió a estar también para estas elecciones. Díganle que le vamos a dar mascarilla a todos y guantes. Y protección de todo tipo, claro. Además, este es un país que está dentro de los principales países con control. Pero que además eso nos puede ayudar para que venga y que se vea que estamos... ¿Cómo es que le dicen ahora? Esta elección hay que observarla. Mira cómo es que se llama ahora. Corona Free. Corona Free. Estamos libres de Corona. Corona Free. O COVID Free. Así que se llama ahora COVID Free. Mejor COVID Free, porque Corona Free podía tener implicaciones políticas. COVID Free. Bien. Implicaciones políticas, Corona Free. Sí. Déjelo en COVID Free. Déjalo ahí. COVID Free. Somos un país COVID Free. Así que se llama ahora los... Ya España está abriendo. Esta tarde... Llegaron como 400 alemanes. 400, no. 11 mil alemanes, doña. ¿Ya llegaron 11 mil? 11 mil. Ah, pues yo vi un vuelo de 400. Doña Consuelo. ¡Eh! Esta tarde hay una decisión pendiente sumamente importante. Va a hablar en un momento... Sí. Arededor de cuatro o cinco de la tarde va a estar hablando el ministro Montalvo. Y ayer usted no estuvo en el programa por razones de inundación. Pero yo tengo un tema... Continúa. Yo tengo un tema desde ayer, doña Consuelo. Que necesito encontrar respuesta. Porque no la encontré aquí en el espacio. Es Javier Darío que va a hablar, yo creo. No, es Montalvo. Esta tarde. Es Montalvo. Porque es un tema sobre la cuestión de la prórroga. No, sobre si... Él va a hablar esta tarde sobre si entramos mañana, miércoles 17, a la tercera fase o no. ¿Usted qué opina en particular? Yo creo que nosotros no cumplimos en la segunda fase con el cometido. Con las limitaciones, con los controles. Esta sociedad se volvió irresponsable. Ángel, ángel. Óyeme, ángel. Ajá. Óyeme esto. Esta mañana, y lo tengo aquí, yo leí un cable. De Cuomo, el gobernador Cuomo de Nueva York, a Di Blasio. Y le dice, si usted no controla, le dice Cuomo a Di Blasio. Dos religionarios. Pero que se odian, dicho sea de paso, lo decía el mismo cable, que se odian a muerte. Sí, por el liderazgo, doña. Sí, y le dice Cuomo, lo tengo por aquí, ángel, ¿eh? Le dice Cuomo, ¿tú sabes lo que le dice Cuomo? Al alcalde Di Blasio. Si usted, al alcalde, míralo aquí. Si usted no controla esas multitudes que han salido, ¿ok? A la calle sin protección y le voy a cerrar a Nueva York otra vez. Le dice Cuomo. Correcto. A Di Blasio, lo que yo te quiero decir. Oye. Precisamente, doña Consuelo, mire cómo han ido aumentando los casos. Pasamos de una cantidad de infectados de 6.000 a 12.000. Pero esto no puede ser. Ah, porque la gente está en la calle, doña. Como Juan por su casa, como que no está pasando nada. Oye, lo que le dice. El gobierno dijo, pasaremos a la fase siguiente. Abrimos fase 1. Pero en la fase siguiente evaluaremos si cumplimos los cometidos, las metas, los presupuestos en la fase vigente. Y yo creo que en la fase 1 los cumplimos. Pero en la fase 2, la sociedad dominicana no se portó a la altura cívica que estaba llamada. Bueno, yo lo que te quiero decir es que parece ser que es que no entendemos en ninguna parte del mundo. Eso decía yo. Yo creí que nada más lo que no entendíamos éramos nosotros. Con ese complejo que nosotros tenemos es decir, no, porque aquí nada más de República Dominicana es que se ve eso. No, porque nada más en este país es que no. En Nueva York, en Nueva York, como le dijo, como le dijo, míralo aquí, míralo aquí el cable. New York Times de Washington Post de hoy. Le dice, como quien emitió un mensaje severo para el alcalde Bill de Blasio, reduzca la aglomeración o la ciudad tendrá que cerrar por completo nuevamente. Eso es allá. Porque es que no entendemos. Nosotros estamos en un periodo electoral y sería difícil, pero cuando tú tienes partidos políticos, liderazgos que te dicen, no, porque esta vaina de la vaina de emergencia, eso es para buscar los votos, para que Gonzalo se la busca. Pero yo vi a un científico, yo vi a un cientista de la medicina que tiene un programa de radio. Y eso es que los liderazgos, que son los llamados a orientarnos, están minimizando la necesidad de que el estado de emergencia se mande. No, porque eso es para el gobierno. Yo tengo todo eso, lo recorté todo, para que después no me hagan. ¿Qué tiene la gente? Que todo es una porquería, que hay que salir y hacer cualquier cosa. La diferencia es que hay un elemento que no puede engañar. Es posible que un político, un funcionario lo pueda engañar con un discurso falso. Ahora, doña Consuelo, en los hospitales y en las clínicas no hay mentira. El hospital Hons de Santiago acaba de llamar la atención de que tuvo que aperturar de nuevo la sexta planta del edificio para casos de COVID porque está impactado el hospital de nuevo. Que ya lo había cerrado hace tres o cuatro semanas. ¿No era mentira la necesidad de la emergencia? Pues cojan mentiras de la necesidad de la emergencia. ¿No entiendes? Entonces, vamos a unir todas estas... Cuando nosotros, cuando yo decía que era una irresponsabilidad, pero aquí hubo un diputado, ¿cuál fue? Vértico, don Vértico, Vértico Santana. Mi hermano Vértico Santana. Mi hermano Vértico Santana. ¿Verdad? Sí. Yo nunca he votado, muy orgullosamente, yo nunca he votado por el estado de emergencia. Sí, es verdad. ¿Qué se cree que ha hecho? ¿No entiendes? La gran declaración. Sí, lo hemos discutido. ¿Tú crees que hay derecho? No hay derecho. ¿Tú crees que hay derecho a eso? No, no, no. ¿Ves? De jugarse con la vida de la gente así. Ahí falló Vértico. Es una vaina política. Claro. Entonces, ante la decisión... Que lo dijo el don Vértico, fue usted que lo dijo, ¿eh? Ante la decisión que ha de tomar el gobierno esta tarde, en un escenario político, yo sé que es difícil para el gobierno decirle al país, no vamos a pasar esta semana a la tercera fase, porque no hay condiciones. Es difícil, yo lo sé. Ahora, estemos claros, no hay condiciones, no se han cumplido los presupuestos para pasar a la tercera fase. Yo estoy de acuerdo. Esa es mi convicción. Yo estoy de acuerdo con eso. Si yo estuviera al frente de las decisiones mañana... Yo por eso hablé, yo sí hablé claro desde el principio, es fusilar a gente, coño. Fusilar a gente, punto, por terrorista. Tú es que salieras sin la vaina esta. Usted no es más que un terrorista. Fue pan, listo. O metelo preso. Porque es que no entendemos. Pero ya yo me di cuenta que no entendemos en ninguna parte del mundo. Cuomo desesperado. Un hombre que habla todos los días. Tú ves la rueda de prensa del gobernador. Extraordinaria, doña. Con calidad. Todos los días. El gobernador cuomo. Con aquella responsabilidad, aquella mesura, aquella inteligencia. Y tiene que decirle a Dimlazo, te voy a cerrar Nueva York. Porque esto no puede ser posible. Estas multitudes. De esa forma. Claro. No entendemos. Claro, claro. Vámonos con la gente. Vamos a hablar con la gente. Vamos a hablar con la gente. Pregúnteme si estamos de acuerdo en que se abra mañana la tercera fase, por favor. Bueno, eso sería un buen tema. Porque yo creo que no estamos a la altura. Vámonos, Lea. Comunícate 809-540-1065 1-809-200-1065 Desde el interior, sin cargos 1-833-610-1065 Desde los Estados Unidos Sol 106.5 La más interactiva Llamen ustedes, den sus opiniones. ¿Cómo nos ha ido? Estamos preparados para la fase 3. Hay que buscar la fase 3. Yo la tengo por allí. Yo por allí porque es todo un reperterio. Es toda oficina mía. Papeles por allá, papeles por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo importante es que todo usted lo tiene ahí arriba. Eso es lo importante. Ah, no, eso sí. Para aquí rodea todo. Buenas tardes. No oigo nada. Buenas. Aló. Aló. Sí, buenas tardes, señor Consuelo. Sí, hola. Hola. Buenas tardes, patrón. Bendiciones. Amén. Amén. Dos cosas. Primero, creo que no hemos pasado la prueba para entrar a la próxima fase. Lamentablemente. Y lo segundo es, hay muchos problemas con las pruebas rápidas. Yo mismo ando con un hijo mío de 20 y pico de años, no tan mal, gracias a Dios, pero no tiene olfato y sabor. Y queríamos hacer la prueba. Hemos ido a cinco lugares. Pero la prueba rápida está fácil. La rápida sí es fácil. No hay. Dígame dónde va para allá. Para yo ir para allá. Ayúdame ahí. No, pero él tiene que hacer. ¿Dónde está usted? Yo vivo en Santo Domingo Norte, pero ya fui a Cristo Rey, fui a Mocoso Puello, fui a la Policinía. ¿Qué te dije? No hay. No hay pruebas rápidas en existencia. Que no hay en existencia. Espérate. Pruebas rápidas que no hay en existencia. No, varón. Estoy con mis hijos quejando. Déjenos su teléfono, patrón. Lea, Lea, toma el teléfono que vamos a resolver eso. Eso tiene que aparecer. Por favor, no voy a agradecer. La PCR sí es difícil porque hay problemas de reactivos y los laboratorios tienen inconvenientes en este momento, pero las rápidas están sobrando. Y los laboratorios no pueden cobrar tampoco por la PCR. Por ninguna. Por ninguna. Y yo sea de paso, no tiene que pagar nada. Pero dejen su teléfono que vamos a ver qué es lo que sucede. Uno de los pocos países en el mundo donde es gratis la prueba. La prueba. Ok. Lea, ¿pudiste cogerlo, mamita? El teléfono de él. Vamos a ver si Lea no contesta. Está hablando con el señor. Buenas tardes. Ok. Lea, cógele el teléfono. Buenas tardes. Gracias, Lea. Buenas tardes, mi consuelo. Lea, llámame a Miguelito, me dile de una vez, que me consiga 10 pruebas rápido. Buenas tardes, mi consuelo. Lo hizo falta ayer, pero a mí me lo hizo muy bien. Ah, pero la segunda y tres, señor. No como siempre, Toli, como siempre. Sí, como siempre. No, pero un verdugo. Me encantó todo el día en el canal 25. Y a consuelo en el canal 45. Yo no me pierdo. Miren, doña Consuelo, pero en Perú, que yo vi la noticia ayer, la Internacional. Hay un señor que le llaman el Solidario. Usted sabe que está vendiendo tantos de oxígeno, porque en los hospitales no hay. En Perú, sí, es verdad, yo lo vi. Sí, en Perú tiene la gente que ir como si fuera el tanque para cocinar. Y déjame decirle algo. A buscar oxígeno, la fila, dando ciertas vueltas, buscando oxígeno para la gente. Para, para que sea. Lo vi, lo vi, Toli. En Perú, eso es un desastre, lo de Perú. Es un desastre. Sin embargo, aquí, llevamos las cosas bien. Pero déjame decirle algo, doña Consuelo. Adelante, Toli. A mí me dio el coronavirus. Y yo me quedé en el cajano, soy médico. Pero me dieron los síntomas. Me dio dolores en los intestinos. Me dio una apóstica fiebre. Me tomé unos medicamentos. Y ya yo tengo dos semanas que estoy lista. Me ha salido de la casa. Y aquí, en los cocos, yo vivo, aquí hay mucha gente con el COVID. Pero un COVID suave, sin molestias, como me dio a mí. Y uno muy doméstico, Consuelo. ¿Por qué? Yo digo esto. Por la gente que han salido. La gente que ha salido a compartir en los cocos. ¡Ay, qué que sale! ¡Ay, qué sé yo cuándo! ¡Qué coronavirus, qué coronavirus! ¡Una cerveza bien frita! Ya, no, ya. Yo me lo voy a decir. Ellos y nosotros. Así no puede ser. Es que no entendemos. Parece que en Nueva York no entienden tampoco. Es lo único. Gracias, Toli. Cuídate, Toli. Es así. Yo estoy trancada. Tengo tres meses trancada. Por mí y por los otros. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doña Consuelo. Mira, ya tengo, ya tengo el nombre del señor que llamó. Tú lo tienes, Ángel. Ángel. Buenas tardes, Consuelo. Adelante, adelante. Patrón, hermano. Adelante, hermano. Patrón, aquí no estábamos. Aquí se adelantó la apertura debido a las presiones de un sinnúmero de comerciantes que tenían al gobierno gesto. Es verdad. Y que iban para la calle. Acuérdate que este muchacho del PRM... Compañero, no estoy recordando situaciones ya superadas. Patrón, adelante. Pero es verdad. Pero es que es verdad. Este muchacho de los comerciantes, no lo que se llaman, nosotros lo entrevistamos. García. Iván García. Es un muchacho tranquilo. Es un muchacho tranquilo. Claro que tú eres del PRM. Y en parte estamos en la calle. Es un muchacho de negocio. Y vamos a abrir. Vestido de negro, doña Consuelo. Vestido de negro frente a su comercio. ¿Te acuerdas? Así mismo. Me alegro que te... Esto se llama memoria histórica. La tuya. Así como hay que recordarse del 14 de junio. Ayer yo estaba haciendo mi programa. Y recordé el 14 de junio. Y los muchachos técnicos me pusieron fotografías de la revolución de abril. Digo yo, no. Eso es abril. Eso es el 65. Los muchachos perdidos. ¿Tú entiendes? Claro. Porque la memoria histórica se pierde. Eso que tú estás diciendo. Cuando ese muchacho de los comerciantes, no me acuerdo cómo que se llama. Iván García. Iván. Iván García. Frente a todos los negocios. Y vamos a abrir. Salga. Blah, blah, blah. Que Pedro Jiménez le dijo. Pero es que tú lo que estás haciendo es un chantaje al gobierno. Que yo le dije. No, espérate, espérate. Que no. A ti no te... No, porque nosotros... A ti no te preocupa la salud. A ti te interesan los cuartos. Yo lo entiendo. Pero dilo claro. Así fue que yo le contesté. No quería... Cojan. Estoy de acuerdo contigo. Lo que tú estás haciendo es llamar. Memoria histórica. A ver quién es que me llama. Ángel sigue. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. La próxima llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. ¿Quién es que me está llamando, por favor? La de Haití y República Dominicana está creciendo el COVID. Así es. En todas esas fronteras. Adelante, mano. Ahora mismo está saliendo. Buenas tardes. Buenas tardes, patrón. Doña Consola, ¿cómo se siente usted? Aquí, mi hijo, máximamente. Así que estamos. Señores, la gente tiene que poner de su parte. ¿Usted cree que es tan fácil estar encerrado? Pero es peor estar muerto que estar encerrado. Así es. Es mejor que no estés en su casa tranquilo. Vamos a cumplir con las disposiciones del Estado. Y estos empresarios que deben de joder tanto. Que piensen en la vida y no piensen tanto en los cuartos. Porque está bien, ¿qué coño? Pero, carajo. Bueno, demasiado odio lo ve. ¿Tú entiendes? Demasiado odio lo ve. Así me acuerdo. Pero acuérdate de ese muchacho. Memoria histórica. Me están llamando. Déjame ver lo que dice. Buenas. La próxima llamada, Léa. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? La próxima llamada. Maurita trabajando, ¿eh? Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Para Consuelo de aquí, de igualdad. Y que no respondieron nada. Espérate. El llamado que le hizo la primera dama a ellos. A lo del plan social. Espérate un momentico. ¿Evangelita? Sí. ¿Evangelita? ¿Aló? Mira, el poder ejecutivo. Ejecutivo rechaza prórroga del estado de emergencia sea ilegítima. Esa es la hora que me está llegando. Actualidad política. Poder ejecutivo rechaza prórroga del estado de emergencia que sea ilegítima. Gracias. Sí, eso es gracias a la iniciativa que tomaron Ángel Locua y Vinicito. Vinicito está trabajando por su candidatura. ¿Eh? Porque debía ponerse a trabajar política, ¿eh? No, yo no lo voté, yo hice ese voto de conciencia por Manuel Nuño y por Vinicito. Bueno, 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 Consuelo. Ahora sí, no. Ay, 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 ay. Entonces, ellos fueron al Tribunal Constitucional porque ese estado de derechos violenta sus derechos para participar, reunirse y demás hierbas aromáticas. Es una pena que Vinicito esté en esa decisión. No, Ángel, Ángel. Es una pena. Es una pena. Sí, una pena, doña. Haber tenido unas elecciones. Los dos, Ángel Locua y Vinicito. Cepa y cepillo. La habitual perfecta. Ya en el pasado tuvieron un fracaso en el Tribunal Electoral y ahora vuelven con otro show. Bueno, pero lo estamos mencionando. Bueno, ah, eso sí. Ay, 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 entonces. Vinicito. Es tú, es tú. Qué barbaridad. Dísele que a veces tarda un poco de entrar la llamada y lo sabemos, sí, es cierto. Pero vamos a la pausa, doña. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Señora, vamos a la pausa. Ah, pues, entonces, vámonos. Pues, bueno, me lo han llamado.